El viejo del sombrerón le enfrenta el cristal de Michoacán, ahora mijo, cristalito de Michoacán aquí lo tenemos chicao, ajajayayay, seguimos adelante la número 9, nos mandan al rey de las aventuras y viene con dedicatoria para Chaberni de Michoacán, árale, ahí está mijo la número 9 y para cerrar, cerramos con broche de oro, con un toro consentido y nacido en Julián Tla Guerrero, viene el puñal de Guerrero, el ex-mago campo, guillor, guillor, sí señor, de Julián Tla Guerrero, venga fuerte el aplauso mi gente a la verdad, ahí está señor y señores, ganadero, jinete, payaso, entonces vamos a irnos a la oración del jinete, suerte jinete, suerte jinete, suerte ganadero cuando llegue el lujo, inevitable jaripeo, que os llames allá contigo y los digas, pase hijo, bienvenido a mi reino, amén venga el aplauso y que siga Mariana, sí señor no importa, ya llegó el padre hermanos, por la espuma y el gas que trae de más, ay esa man, venga como chingada patada de mula, se va de más ahora lo ves, ahí está, te vas a ponchar si va vamos a ver, viene el primero, vamos a ver los de la banda, vámonos vamos a ver 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 vamos a ver